Música Música Bienvenidos, ya iniciamos, he hecho aquí un programa enfocado 100% en cine dominicano. La idea es que usted, y eso es lo que hemos enviado hoy y mañana. Música Déjame ahí que Mikano presenta proyectos muy grandes. Esta película muestra historia en que se debata. Música Música Y no se puede hablar de cosas de otro canal. Bueno, es volvernos a encontrar en hecho aquí. Encontrar en hecho aquí. Recordándoles a ustedes que no se pudo dibujar. Música Ok, me volvamos a hacerlo con esto para... Sacando el trabajo de la actriz dominicana. De marco en nosotros. Este programa ustedes saben que se caracteriza por destacar este segmento... Música 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 Música